Y en esta ocasión, las palabras están relacionadas con el rock y con el príncipe de la canción José José. Así que vamos a hacer las parejas y la mejor que gane, Vero y Mariana. ¡Vero, Vero! Vero y Mariana y Lino conmigo, vente para acá, 3, 2, 1, venga. Dicen que soy un... ¡Payaso! A ver, sí, sí. La agrupación del señor Lino es... La lupita. Sí. No puedes hacer mano. Ok, la canción es donde dice que es una depresión de José José, pero es él... El triste. Sí. Este, cuando cantan varios güeyes en una rola y es él... Coro. Ajá. Este, o Paloma. Gabi Lán. Ajá. Este, cuando vas a comprar tus boletos a la... En taquilla. Sí. Este, lo que dijo el señor Lino que son las 6... Cuerdas. Sí. Este, donde mueven los botoncitos... Consola. Sí. Este, que viva él... Que viva el chango. No. ¡Que viva el chango! ¡Vero, que rol! Ajá. Este, Lino conmigo... Banda. Rock and roll, ¿no? Rock and roll. Sí, rock and roll. Era rock. Rock 3. Bueno, pero para mí no de Mariana. A ver, a ver. ¿Y la otra? Sinfónica. No, la otra. ¿La? Banda. No, ya. Ay. Este... Y la armónica. Ajá. Un sinónimo de... Bueno, no puede decir sinónimos. Cámbiala. ¿La guitarra tiene...? Cuerdas. La otra cosa. ¿Qué? Cuerpo. Camadera. Oye, no sé. ¡Otra cámbiale! Ayúdame. Ya. Sí, era el programa que dijiste de chía. María. No, la otra. La que canta de dos patas. Ay, Paquita. María. Es agua de chía, ¿eh? Cerveza. Ajá. En tu mano te pones una... Anillo, pulsera. Ajá. La muñeca mejor. La materia de donde te sabes la revolución y la... ¡Historia! Ajá, ajá. Calzón. Listo. Siguiente. Permiso. Tres, dos, uno, venga. Ya, no, Paquita, me voy. Tocan la... Bueno, los tambores. Percusiones. No, 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 no se lo dice. Gatillo, tambores. Batería. Ocultos. Rostro. Sí. Ah, que me cuentan un chiste y que me gana la... Risas. Sí. Vocalista de Café Tacú. Ben, el barral. Sí. Con orquesta es rock. Rock sinfónico. La Lupita tiene una canción que se llama Paquita. Ah, no. ¿Cómo? Chino, chino. Es una canción original de alguien más, pero tú la tocas. No es tu canción, pero sí. Ya, vamos. Hola. No, ya sabemos que perdimos. Ya, perdón, Marta, perdón. A ver, un grupo chileno que canta rock. Este, la ley. Exactamente. Este, cuando juegas, uno, dos, tres, así, tienes que escribir cosas. Tienes que escribir cosas. A, B, C. No sé. A, B, C. Ah, ya, quítalo. El de la canción. El de la canción. El príncipe. Exacto. Este, es un, 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 este, whisky. Ay, ya, quítalo. Jack Daniels. Ajá. Exacto. Una canción de la Lupita que se burla, es la risa. Como escribes en un mensaje, tu risa. Contar riese en un mensaje. Carcajada. No. No, no, no. A ver, hay un programa que se llama Al Aire. No perdieron. Saben que era más lindo nada. Pero Mariana Cantona. ¿Verdad? Ani, Marta. Ahora sí, me enojé. Ya ni les digo. Ya ni les digo. 19 de agosto en el Frontón México. Ja, ja, ja. Qué risa me da. Lero, 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 lero. Ja, ja. Qué risa me da. Ya me la he hecho. Bueno, 19 de agosto, Frontón México. Tenemos boletos. Tenemos boletos para estar. Para las chuladas. Bueno, pues ya hasta nos abrió el tiempo. Ja, ja. Mira, visada de verdad.